Gracias por ese amor que nos salvó, ese amor que nos cambió Venimos a bendecir ese nombre, no hay otro nombre igual, no hay otro amor igual Eres nuestro aire, nuestro sol, nuestro gozo, nuestra canción, nuestra razón de vivir Señor Jesús Te damos todo honor a ti, amado Jesús, amado Señor La alegría de vivir, bendito Jesús Eres mi fuente, eres aire, el latir del corazón Bendito Jesús, mi deseo Mi momento La alegría de vivir, bendito Eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Amado, bendito amor de mi Señor Amado Jesús Amado Jesús Este salmo nos da una promesa a nosotros Es la promesa de que todo aquel que ama la presencia de Dios Verá el poder de Dios transformando valles de lágrimas en lugares de victoria Alguien lo cree conmigo Dígalo con nosotros como lo dice el salmo 84 Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos te alaban Dichosos te alaban Los que contemplan tu gloria, tu gloria Y que te irán Anhelo, deseo, deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Costará un momento de tu sonrisa Vale más que un tesoro, más que una vida Dichosos te alaban Los que contemplan tu gloria Tu gloria Anhelo, deseo Me muero por estar contigo Me busco Hoy ruego Permanecer toda mi vida Anhelo, deseo Me muero por estar contigo Me busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Sí, sí, sí Me muero por estar contigo Renueva sus fuerzas en ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza Dichoso el que cuenta en Dios Fuerzas En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas en ti Dichoso el que tiene en ti En medio de la aflicción En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas en ti Dichoso el que está en ti Dichoso el que está en ti Dichoso el que está en ti De la aflicción Deseo que muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer. Toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, si Señor anhelo tu presencia, quien anhela su presencia en esta noche, anhelamos su presencia, anhelamos más de tu presencia, más que un tesoro, más que la vida, más que nada en esta tierra, me anhelo a ti Señor. Señor, yo decido en mi corazón amar tu presencia, amar tu casa, amar el lugar de tu gloria Señor. Es lo que hemos venido a buscar aquí Señor, encontrarnos en una cita contigo Señor. Abre nuestro corazón y nuestros ojos para amarte a ti por encima de todo Señor. Es que anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer. Toda mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer. Toda mi vida aquí. Padre levantamos nuestras manos para adorarte a ti en esta noche. Donde quiera que usted esté, cierre sus ojos, me invito a que levantes las manos, olvídate de quien está a la izquierda o a la derecha tuya. Y preséntate a Dios como nos dice la escritura, estamos delante de Él. Y adóralo con todo tu corazón, declarale tu amor a Él. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al quien el trono besa. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación nos canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al quien el trono besa. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación nos canta y damos gloria a Él. La creación nos canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación nos canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación nos canta y damos gloria a Él. La creación nos canta y damos gloria a Él. Levantamos nuestra alabanza al quien el trono besa. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación nos canta y damos gloria a Él. La creación nos canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación nos canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación nos canta y damos gloria a Él. Santo, 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 unico en santidad y perfección y justicia, unico en luz perfecta, el mismo que era y que se ha de venir. Tus ángeles te adoran, tu iglesia te reclama. Sandro, tu iglesia te reclama. Tire que, santo o nuestro甘 en la tierra. Santo o único, toma tu lugar entre nosotros. Te invitamos, oh señor no, ser reconocidos entre nosotros. Que te adora en confines de la tierra. Argentina, te adoré, santo, 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 santo es él. Sólo tú eres digno, 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 digno. Levantamos corazones, levantamos nuestro canto. Levantamos tu nombre. ¡Gracias! 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 Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación, la creación, la canta. Santo, 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 santo. ¡Gracias! 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 Posar por tu amor, déjame llevar, junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al maestro, me quiero sentar, decirle, le amo en oración. Tocar tu manto sello, lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto sello, lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser que tanto te anhelan. Junto al maestro, me quiero sentar. Junto al maestro, me quiero sentar, decirle, le amo en oración. Tocar tu manto sello, lavar los pies de mi Dios. Junto al maestro, me quiero sentar, decirle, le amo en oración. Saber que mi corona es estar junto a ti. Junto al maestro, me quiero sentar, decirle, le amo en oración. Saber que mi corona es estar junto a ti. Junto al maestro, me quiero sentar, decirle, te quiero sentar, decirle, le amo en oración. Saber que mi corona es estar junto a ti. No sé yo, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es, está junto a ti. Saber que mi corona es, está junto a ti. Adorar a Dios es básicamente doblar las rodillas del corazón. Es básicamente reconocer que Él es soberano, soberano para decidir lo que nos gusta y lo que a veces no nos gusta a los seres humanos. Él es el dueño, el alfa y la omega, el principio y el fin, el dueño de nuestras vidas. Quien proclama que a pesar de las cosas que pasan en la vida que a veces no entendemos, Él nos dice que podemos confiar en Él porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre sobre aquellos que le temen a Él y lo respetan a Él. Yo le quiero invitar a usted, a que donde usted esté ponga esas manos en frente suyo y delante de Dios le ponga familia, futuro, sufrimientos, éxitos, ilusiones. Y se las rindas a Él, como si fueran las coronas de las que habla la palabra del Señor y dáselas a Él en este momento. Pero en especial, yo te quiero invitar a que le entregues a Dios en adoración aquellas circunstancias que no entiendes. Las que te están causando dolor de cabeza y preguntas por qué, cómo Dios puede glorificarse en medio de algo como este. Eso en particular, entrégaselo a Dios, si quieres creer conmigo y declarar lo que Él dice sobre tu vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Y son pensamientos de bien y no de mal. Te entregamos estas cosas a ti, dice el Señor. Nosotros tenemos una confianza en este lugar de adoración que guías nuestros pasos, que guías nuestro caminado, que cuidas de nosotros. Que tienes un futuro bueno para cada uno de nosotros y que cuando pasamos valles de indecisión, de inseguridad o de temor, tú eres el pastor que cuida de nosotros. Y nos confiamos completamente en tu mano. Te confiamos la vida, te confiamos el futuro y descansamos en tus brazos, Señor, de amor. En el nombre de Jesús. Y dice amén conmigo a eso. Me gusta tanto la línea. Yo te voy a invitar con esta canción que le digas adiós conmigo. Yo confío en ti, Señor. Que le digas adiós. Que ese nombre que vamos a confesar en unos minutos es nombre sobre todo, nombre. Nombre de todo poder. He aprendido a verte en los detalles. En cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo imposible. Y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. Y no habrá nadie que separe nuestro amor. No, 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 no. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste. Y en tu palabra nos dejaste. Y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. Y no habrá nadie que separe nuestro amor. Y no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús. Amado Jesús. 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 Jesús, nombre sobre todo, nombre, oh Jesús, nombre sobre todo, nombre, solo quiero adorarte un nombre y confío en Él. Oh, sí, Jesús, nombre sobre todo, nombre, nombre sobre todo, nombre, nombre sobre todo, nombre. Hoy confieso en fe que es nombre sobre la muerte misma, nombre sobre la enfermedad, nombre sobre el pecado, nombre sobre las heridas, que sana las heridas, nombre de esperanza para Argentina, nombre de salvación para el mundo, nombre de gloria para la iglesia, nombre de victoria, nombre de esperanza, nombre de nuevos comienzos, nombre de nuevas oportunidades, es tu nombre para nosotros. Levantamos tu nombre, oh amado Jesús, oh Jesús, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre, oh Jesús, no hay otro nombre igual, sí. Voy a invitarte que donde estén levantes tu voz conmigo Y confesemos ese nombre una vez más Jesús, dilo conmigo Jesús, Jesús Nombre sobre todo, nombre 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 Una vez más Jesús Jesús Nombre sobre todo, nombre Nombre sobre todo, nombre Jesús Nombre sobre todo, nombre Nombre sobre todo, nombre Nombre sobre todo, nombre Nombre Esta noche es muy especial en muchos sentidos para nosotros Una de esas razones es que tengo el gusto de adorar al Señor Con un joven que conozco desde hace unos 10 años más o menos, un poquito más quizás Y el que está muy cercano a mi vida Es un muchacho al que el Señor tocó y llamó desde muy niño y habló sobre su vida muchas cosas Y ha pasado por un largo camino para comenzar a mi vida Y ha pasado por un largo camino para comenzar a ver algunos de esos llamados y sueños de Dios cumplirse Pero en esta visita Pero en esta visita que hicimos a Argentina me tomé la libertad y gracias a la gentileza de la familia Velard Pude traerlo conmigo para adorar al Señor y presentárselo a ustedes Es mi cuñado, se llama Juan José Díaz Yo quiero invitarlo a que venga aquí adelante, que le den una bienvenida Juan José acaba de grabar un CD que se llama Escuchar su voz Me llamó mucho la atención que cuando él iba a grabar ese disco Escogió un tesoro de esos de la etnología cristiana Para registrarlo en nuestro idioma y también en ese disco Y cuando escuché la canción y él me puso a escoger cuál canción quería cantar con él Pues yo le dije que este y no, hay unas canciones muy buenísimas Pero me llamó mucho la atención el mensaje de esta canción y el sentido de esa canción Bienvenido Juan José, es todo tuyo el micrófono Te invito a que nos compartas y cantes y nos dirijas en esta canción Me guía, me guía, su propia mano Me guía, su propia mano me guía Por siempre yo le seguiré Porque su mano me guía Me guía, me guía, su propia mano me guía Por siempre yo le seguiré Por siempre yo le seguiré Porque su mano me guía Por siempre yo le seguiré En medio de la oscuridad O en plena luz del día Me guía, su propia mano me guía Me guía, me guía, su propia mano me guía Me guía, me guía, me guía Siempre yo le seguiré, porque su mano me quita. Pongo mis manos ante Él, nunca me voy a arrepentir. Con gozo siempre voy a estar, porque su mano me guía, me guía, me guía. Su propia mano me guía, por siempre yo le seguiré, porque su mano me guía. Cuando mi vida llegue al fin, cuando más cerca Él esté, no temeré. Pues siempre Dios me ha guiado con su amor. Me guía, me guía, su propia mano me guía. Por siempre yo le seguiré, porque su mano me guía. Porque su mano me guía, porque su mano me guía. Muchas gracias. Y a veces pasa, que justo cuando vas en esa dirección muy convencido, te estrellas. Y sin entender, Dios te cambia completamente la dirección que tú habías interpretado que Él tenía. Y en vez de ir hacia el norte, te envía hacia el sur. Cosas así. Y mientras estabas cantando esa canción, y una de las razones por las que decidí cantarla con Él es porque es un mensaje que Él está encarnando el día de hoy. Estás en Argentina. Y me va a decir que ibas a estar por acá, dirigiendo a miles de jóvenes y hablándoles de la fe en Dios. Así es que cuando Dios, cuando Dios capia a tus planes y te quiebra los sueños, no te asustes. Dios no los está haciendo pedazos. Dios no se olvidó de lo que Él te dijo. Más bien Dios le está dando la forma correcta, concisa, madura, que Él tenía en mente. Para lo que Él quiere hacer y que es para su gloria. ¿Puedes confiar en eso en esta noche? ¿Puedes decir yo confío en ti, Señor, en ese sentido? Y yo te quiero invitar, especialmente a aquellos de ustedes que están en momentos de transición, viendo planes cambiados. Confía en Dios. Entrégate a Dios. Déjate guiar por Él. Déjate guiar por Él. Él no se equivoca. Él es perfecto, costó. Que nos lleva justamente a donde tenemos que ir. ¿Ven? Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción. Llenará mi corazón. Llenará mi corazón. Llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Y Él es mi amigo fiel. Y Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción. Llenará mi corazón. Llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Ven a reposar en Él y Él es tu amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará tu corazón. Ven a reposar en Él y Él es tu amigo fiel, una poderosa y fresca unción. Llenará tu corazón, ven a reposar en Él. Lo cantamos como una afirmación de fe, vengo a reposar en ti. Y eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción. Llenará mi corazón, vengo a reposar en ti. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción. Llenará mi corazón, dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amado. Háselo fuerte. Amado Señor. Amado Señor. Amado Salvador. Ponte de pie donde estás y decláralo con nosotros Él es Rey, Él es Soberano, Él es el Todopoderoso Hay más aquí, acá La única razón de mi adoración Eres Tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres Tú mi Señor Mi única verdad está en Ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres Tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Estás aquí conmigo Juntos Ustedes dicen La única razón de mi adoración El único motivo Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Anímense, lo dice con nosotros Así ¿Ya se cansaron de saltar? Usted dice con nosotros El es el rey de los cielos Y seré para el siervo fiel Pues mi vida compró Con su amor Él es el rey Lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el rey Sobre mi corazón Él es el rey Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey Quien viene a su pueblo a llevar Acá Él es el rey Él es el rey El rey infinito en poder Y seré Y seré para el siervo fiel Pues mi vida compró Con su amor Él es el rey Él es el rey Lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo Mi vida la rindo a sus pies Él es el rey Sobre mi corazón Él es el rey Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey Que viene a su pueblo a llevar Él es el rey 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 Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono al cielo es Él es el rey Que viene a su pueblo a llevar Ya se me cansaron Buenas noches Quiero que extiendas tu mano hasta aquí ¿Cuántos dan gracias a Dios por este hombre que es un recurso hermoso? Gracias Padre, muchas gracias por la vida de Danilo Por toda su siembra en un continente, Dios Muchas gracias Queremos pedirte que lo que Él ha sembrado en nosotros Lo coseche al cielo Familia En su vida, en su familia, Señor, en el nombre de Jesús Padre, acompáñalo Así como fue bendito llegar a Córdoba Sea el bendito regresar a su casa, a su hogar Bendice a su esposa, a su familia En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias, gracias Sí, vamos A ver A ver Mi vida La mejor época de mi vida Hace seis años que me casé con una preciosa colombiana Que el Señor tenía reservada para mí Se llama Gloriana Gloriana literalmente Literalmente me ha cambiado la vida Yo creo que todos los hombres casados que estamos aquí podemos decir amén a eso Y No sé por qué se ríen tanto Pero yo lo digo en el mejor de los sentidos Me ha cambiado la vida Yo sé que me pasé del tiempo Y yo no quiero abusar de mi tiempo Por lo tanto Simplemente les digo Gracias por recibirnos Mi esposa deseaba estar aquí Y no se podía Y mi hija Mi hija me ha cambiado la vida En el año y tres meses que tiene ¿Se puede? Ok Ok Y mi familia quería enviarles un saludo Mi esposa Gloriana Y mi hija Victoria Y Les debía eso Gracias por sus oraciones Gracias por recibirnos Sergio Que se bendiga Gracias Danilo Que lindo recurso tenemos en el continente Bueno Si me prestan atención por favor Usted tiene que aplaudir como aplaude a Danilo Así tiene de la misma manera No, no, no Espera, espera Necesito Me dice Pastor Diez minutos para poner a Fangio Ahí en la plataforma Oh Puede sentarse Vamos a conversar un poco Quería contarle un chisme de Marcos Witt No, no, no Vamos a dialogar un poco No, la ola no es mi ministerio hermano No me lo pida porque no me sale Jamás me ha salido No, no, no No sé cómo conducirla Si ustedes se atreven solos Yo puedo decir Uno, dos, tres Y nada más Así que Pero Si no llega a salir No quiero pasar un papelón Porque yo no tuve nada que ver No, nunca lo he logrado Aunque siempre hay una primera vez ¿Verdad? Bueno Ahora vuelve por abajo aquí Vamos por acá Bien Vuelve, vuelve Vamos Espere Uy, no terminamos más acá Ahí viene, viene Bueno Escúcheme ¿Sabe lo mal que se siente estar parado Frente a 9.500 personas Y nadie te escuche Y nadie te mire Dios mío Qué horrible Bueno Era para decirles que Tengo aquí Algunos autores Que me han regalado unos libros Y quiero regalárselos a ustedes Voy a pedir a Quiero que venga algún ungier Que sea soltero Quiero que le lleves Soltero Este es el primer El mensaje de Marcos Que predicó En audio Para que escoja una señorita Y se lo entregues Dale, dale Anda Anda con fe hermano Dale No, dije una mujer Hermano Por favor Qué bárbaro Qué bárbaro Te dejó el teléfono No Te voy a dar otra oportunidad Te voy a dar la conferencia Número 3 La de Abraham Pérez Quiero ver el perfil De chica que busca Ah, mirá Coincide Coincide Quiero regalar allá arriba también Porque no es justo Así que va por ahí Vos sos profesor de educación física ¿Verdad? Entonces vos que tenés agilidad Este es el DVD El DVD Andate arriba ya Buscá Tomá Este es el DVD De Danilo Montero Muy bien A ver A la tribuna Ahí que está al frente Hay un pastor Del sur argentino Alberto Calviño De Río Grande Ha escrito un libro excelente Se llama El desierto no es tu destino Muy bonito Se lo recomiendo Fuiste diseñado Y equipado Para la conquista Me pidió que lo regale Y lo regalo Hacer Ujier Soltero Venga Pero este caso No tiene que ser necesariamente Usted escoja nomás Pero ahí allá Tiene que ser Para que No sé cómo llegue Que Dios lo ayude Bueno Tengo un libro De un joven pastor De nuestro ministerio Su primer libro El pastor Miguel Oyola Un título muy bonito A propósito del éxito Se titula Lleva el prólogo El pastor Carlos Es un honor Para mí Presentar los libros De nuestros jóvenes pastores También Así que vamos a obsequiarlo Se lo recomiendo también A propósito del éxito Y este es El CD Del tema De Abrano De Danilo Así que lo obsequiamos Por allá Donde quieras Muy bien Eh Mire Aquí encontré un CD Que se dejó a Danilo Lo regalo lo mismo Después se lo pago Ah Del hermano Que nos lo acompañó De Juan José Díaz Bueno ¿Puedes regalarlo ahí? Te lo doy ahí Mirá Ahí veo a una chica Unos muchachos Dale un varón Porque Dios mío Bueno Me falta mucho Francisco Cinco Nos aplaudimos ¿Qué dicen aquellas letras? Por favor A ver si me ayudan ahí Ah Tengo que saludar A la gente Que ha venido De Apóstoles En la provincia De Misiones Un cariño grande Han venido 45 jóvenes de allí Que Dios les bendiga Me dijeron Por favor Aquellas banderas tan lindas Montecristo Aquellas tan Vamos a hacer la diferencia Y Tuzangó Centroamérica Son grupos de crecimiento Qué bueno Cita con la vida allí Tras la sierra Mire que lindo Dios los bendiga Veo muchas banderas de Chile Santiago Concepción A ver ahí Posadas Misiones Qué lindo Dios los bendiga Ahí tenemos Representada Cataluña España Bien muchachos Dios les bendiga Saludo al barrio Brasil Bariloche Uruguay Dios los bendiga Mucho Perú Ahí dice Jóvenes Cristo Viene Frías D7 Juventud Más Pasión Santa Rosa La Pampa Muy bien Valle de Escol Una iglesia Aquí En la ciudad Barrio de Anfunes Pilar para Cristo Dice allá Aquella más grande Villa Allende Parque Mire que bueno Rosario Jóvenes vencedores Allá está la de Apóstoles Que decía Cumplí Allá Dios mío Malvinas Argentina Rafaela Dios les bendiga Pacto con Dios Que Dios les bendiga Mucho Toda la gente De Buenos Aires Un aplauso grande Bienvenidos Vamos a hacer la diferencia Causete San Juan Muy bien No sé Dígame por favor Qué es allí Tucumán Tengo gente Una gente muy querida Que viene de la ciudad De Nashville En Estados Unidos Están ahí Muchachos Pónganse de pie También Queremos honrarlos Una iglesia hermosa Dios los bendiga Tengo un pastor Que aprecio mucho Que nos predicó En el Congreso de Adolescentes El pastor Ricardo Díaz Ricky Díaz ¿Estás por ahí? ¿Sí? Estaba por acá recién Yo lo vi Yo lo vi Ahí está Ricky Gracias por venir Nombre de Dios tremendo Tengo al pastor Osvaldo Wolf También Osvaldo Ponete de pie Tu familia Dios te bendiga mucho Dos amigos De Alicante Eliezer Isaías Por favor Están por ahí Seguramente Que Dios los bendiga mucho No sé por dónde están ¿Y ustedes muchachos ahí? No veo muchachos No ¿San Luis? Bien Muy bien Qué momento Bueno Ahora ustedes me escuchan Un momento Mañana Después del concierto De Funky Que lleguemos al Al final de la jornada Ya voy Ya voy Un hermano Para liberación No Mañana empezamos A las 9 Dios mío Hay 3 temas A la siesta La Expo Jóvenes El taller Para los líderes Jóvenes Y en la noche Y en la noche Vamos a tener Ales Campos Aquí ¿Está bien? Esa es la idea El programa El domingo El domingo El congreso termina A la una de la tarde Y hay un cierre Espectacular Con una sorpresa Muy especial Hay 2 temas En la mañana Bueno Queremos que nos acompañen Todo este tiempo Contarles que en septiembre Estamos desarrollando Este mismo formato Pero para adolescentes Así que si pueden Recabar información En nuestra página web Citaconlavida.com.ar O en Facebook Congreso de Jóvenes Los voy a dejar aquí Porque ya no sé más Qué decir Un beso grande Pueden descansar Unos minutos Que Dios los bendiga A todos Si no les mencionamos Mañana Mañana lo hacemos Tengo ese regalo De chocolate Para el grupo Más entusiasta Hoy para darle Mañana 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 Si no se va a derretir Chile Lo tengo en cuenta Para el regalo Alguien que me ayude Por favor Estoy medio Y ustedes de verde ¿Quién son los de verde? Muy bien Como los veo Con ganas de cantar Los voy a dejar Que se expresen libremente Hagan la ola Canten Rían Yo me voy Chao Cinco minutos Y ya regresamos Estamos aquí Con Funky Un beso grande Dios los bendiga Tranquilo Tranquilo Hay tiempo Yo estoy Un beso grande 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 Gracias por ver el video. Unidos por todo el mundo, declarando su amor. Y juntos todos somos One World, One World, sumando el reto que nos dio. One World, One World, tú y yo. Y juntos todos somos One World, One World, sumando el reto que nos dio. Y juntos todos somos One World, One World, sumando el reto que nos dio. Y juntos todos somos One World, sumando el reto que nos dio. Con el ritmo que les traigo Todo finca sin parar Yeah, yeah Ahora sí, ahí estamos Un gran saludo para todos ustedes Que nos acompañan a través de www.citaconlavida.com.ar A través de Radio Amistad En el 96.9 del Dial Es un placer poder acompañarlos Saludamos también a todos los que nos Sintonizan y están Disfrutando y celebrando Junto a todos nosotros El Congreso Internacional de Jóvenes Desde Buchardo 865 El Auditorio Mayor De Cita con la Vida Un gran saludo para todos ustedes Sabemos que hay mucha gente que se ha concentrado Que se ha dado cita allí en nuestra casa En el día de hoy Y es por eso que los saludamos desde aquí Desde el estudio Que está montado aquí en el Estadio Superdomo Orfeo Estamos a punto De vivir y celebrar El concierto de Funky Que ya se aproxima José María Así es Ya en pocos minutitos nomás Ya vamos a estar disfrutando De la música de Funky Hay mucha expectativa Están todos esperando De que ya comience Este concierto Se pueden ver muchos Adolescentes Bien cerquita de la plataforma Que por lo general Son los que más gustan de su música Y están allí esperando Que aparezca en la plataforma Y pueda a todos Encendernos en una fiesta Exactamente José La verdad que Venimos de un concierto Maravilloso Con el señor Danilo Montero Un momento de adoración Un momento de exaltación a Dios Un momento en el que hubo mucha emoción Muchas lágrimas Porque era como una poesía cantada Yo lo sentía así Tal cual Me pasó algo similar Ayer con Marcos Huit La verdad Porque son canciones por ahí Que uno las canta siempre Que son muy conocidas Y también que traen recuerdos Porque vienen pegadas Con muchos acontecimientos De años atrás Cuando uno las cantaba En cierto lugar O en cierta situación Y por ahí cantarles aquí La verdad que genera mucha alegría Y además Con la fiesta Con las pilas Con la gana Que les puso Danilo Montero Allí en la plataforma Estuvo muy bueno La verdad Exactamente Hoy por la mañana Podíamos tener la posibilidad De disfrutar Lo que Danilo Montero Nos compartía Acerca de su mensaje Que bueno es Que pueda hablarnos Que pueda predicarnos Que pueda enseñarnos Y también transmitir Su buena música Su buen mensaje Como Dios llena nuestras vidas A través de su vida Nos hablaba justamente De la obediencia En esta mañana Así que estamos tan contentos Y agradecidos con Dios Por todo lo que Él está haciendo En estos días Pero esto no se acaba Estamos yo diría Casi a la mitad Recién del Congreso Y creo que todavía Un poquito más Menos de la mitad Porque falta muchísimo más Todavía falta El concierto de funk Dentro de un par de minutitos Mañana todo lo que vamos a tener Desde bien tempranito Con las conferencias En la mañana Luego también Unas sorpresas Que están allí Preparadas para la tarde También la proyección De la película Que va a estar mañana Mañana Haciendo la diferencia Se titula Este corto Que vamos a disfrutar En este Congreso Internacional de Jóvenes Una información Importante José María Que tenías que destacar Con respecto a los adolescentes Exactamente Sé que muchos adolescentes Que están escuchando Y si no Algunos papás De adolescentes Y pre-adolescentes Que están escuchando Queríamos contarles Que bueno Ya he estado ensayando Desde hace varias semanas Ya para una participación especial Que va a tener el grupo De adolescentes En el Congreso Internacional de Jóvenes La participación Va a ser el día sábado Va a ser el día domingo En este caso Así que para todos Los que han estado ensayando Y que están al tanto de esto Ya los muchachos Los pre-adolescentes Y adolescentes Que están escuchando Saben a lo que me refiero Porque hay algunas sorpresitas allí Sepan que No va a ser el sábado Como se había dicho Sino el día domingo El domingo En la fiesta de cierre A las 9.30 En lugares que ya se había Predestinado Desde un primer momento Me imagino que algunos Deben estar así como En un momento de relajación Como decir Ay bueno Se pasó un día más No, pero está todo Está todo en punta Para comenzar Y sorprender A más de uno Va a estar muy buena La participación Que como todos los años El grupo de adolescentes Y pre-adolescentes De la iglesia Tiene en el Congreso Internacional de Jóvenes Una participación Bien alegre Con muchos colores Con mucho movimiento Con mucho ritmo Este año no va a ser la excepción Pero reiteramos Para los papás O si conoces algún adolescente Pre-adolescente Que ha estado participando De los ensayos En las reuniones De las últimas semanas La participación No va a ser el sábado Sino el domingo A las 9.30 Domingo a las 9.30 De la mañana Aquí en el Orfeo En los dos diferentes grupos Que estaban separados Cada uno Era el sector Que le corresponde Como se había acordado Primeramente Muy bien Nos vamos Al estadio Superdomo Orfeo Una vez más Porque está Funky En plataforma Adelante Y ahora que salgo Con lo nuevo Estoy seguro Que se darán cuenta Que soy mucho más maduro Pues fue necesario Que yo bregara conmigo Y ahora que me siento ready Que ustedes serán testigos Yo he resistido Lo difícil del proceso Porque llegué Y pensaba Si quería ver progreso Estaba ansioso Porque el precio Se lo confieso Pero que era necesario Que me tomara un receso Pues lo que hago Yo lo hago con propósito Si estoy vacío No tengo depósito A mí me gusta conectarme Con la gente Pero que es más importante Conectarme con las fuentes Pues Puedo tener mis amigos En Facebook Puedo tener my space Y videos en YouTube Puedo tener amigos Que me siguen por el Twitter Pero si me están sintiendo Tengo que ser un buen líder Puedes tener tus amigos En Facebook Puedo tener my space Y videos en YouTube Porque el que alertas O si no te olvides Y hay que conectarse Con él No te descuides No funciona Solo si no me conecto Esto no funciona socio Si no me conecto Esto no funciona socio Si no me conecto Si no me conecto Si no me conecto Esto no funciona socio Si no me conecto Esto no funciona socio Si no me conecto Esto no funciona socio Si no me conecto Si no me conecto Si no me conecto Esto es un paráquete Pero tengo que tener consciente No puedo dejarme Llevar por la corriente Esto es más que música Mucho más profundo Porque estamos en el negocio De salvar al mundo Y tengo que ser recto, caminar directo, no desenfocarme porque para mi proyecto Lo importante no es el intelecto, esto no funciona socio si no me conecto Puedo tener mis amigos en Facebook, tener MySpace y videos en Youtube Puedo tener amigos que me siguen por el Twitter, pero si me están siguiendo tengo que ser un buen líder Puedes tener tus amigos en Facebook, tener MySpace y videos en Youtube Puedes tener tu alerta o si no te olvides, hay que conectarse con él, no te descuides ¿Dónde están los que no cambian al Señor por nada aquí? ¡Un grito de júbilo! ¡Esa mano arriba dice! No, 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 no hay nadie como tú No, 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 tu amor no se compara No, 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 tú me haces ver la luz No, 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 no Yo no sé qué haría, me pregunto dónde estaría Posiblemente perdido en el mundo sin rumbo, con una vida perdida Pero te encontré, yo no lo sabía, pero hoy lo sé Mi vida es valiosa, tú eres otra cosa, contigo yo vuelto a encontrar la fe Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No te cambio, no te cambio Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio, no te cambio No, 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 no te cambio por nada No, 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 no hay nadie como tú No, 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 tu amor no se compara No, 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 tú me haces ver la luz Y hoy que sigues junto a mí, solo te puedo decir, lo mucho que te amo. Tu amor me hace tan feliz, pues te encuentras aquí, sosteniendo mi mano. I was gone, mi corazón estaba perdido y en confusión. Era como un loco sin dirección, pero tú cambiaste mi situación. No, no podré alejarme, contigo quiero quedarme. Yo no puedo despegarme, tú viniste a rescatarme. Tú eres la luz de mi vida, ha sido mi salvación. Yo quiero ver las manos arriba de la gente que está enamorada del Señor aquí. Si no lo cambias por nada, dé esa mano arriba, ya conozco, dice. No, 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 no te cambio por nada. No, 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 no hay nadie como tú. No, 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 tu amor no se compara. No, 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 tu me haces de la luz. No, 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 no desde la luz de mi vida. Se atreven a orientear con nosotros. Siéntateified... Que se escuche. No, 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 no te cambio por nada No, 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 no hay nadie como tú No, 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 como no se compara No, 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 tú ya se está en la luz Todo va a que se escuche para Cristo Buenas noches, que el Señor me los bendiga ¿Cuántos vinieron a pasarla bien en esta noche? ¿Cuántos vinieron a celebrar la vida de nuestro Señor Jesús? Para mí es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes Me siento como en mi casa Siempre que vengo me reciben con mucho cariño Y tienen un sitio bien especial en mi corazón ¿Cuántos pueden hacer ese coro con nosotros? Dice No, 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 no No hay nadie No, 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 no No te cambio No, 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 no Tú me haces ver la luz No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Con nosotros dice No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, no, no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces ver la luz No, 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 no No, 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 no Tú eres la luz de vivir No, no, no No, 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 no ¡Un grito de victoria! ¿Cuántos tienen sueños y metas aquí? Los que tienen sueños y metas Con nosotros dicen He peleado mil batallas He vencido a los gigantes Hoy prosigo hacia la meta Con mi jefe por delante Pero sé que falta mucho Territorio por ganar Que me esperan más gigantes Que tendré que derribar Pero yo sé que ganaré Y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré Y que en mi sueño alcanzaré Pero yo sé que ganaré Y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré Y que en mi sueño alcanzaré Y que en mi sueño alcanzaré Sé que ganaré, me lo aseguro Aunque el camino se me ponga duro Aunque ande por el baño oscuro Yo puedo derrumbar los muros Aunque López no me quiera dar el rey Aunque quieran juzgarme por su ley Lo que yo tengo no se vende Y no se olvide que yo soy un hijo de rey Yo no me quito, sigo en la pelea Sigo pa'lante, pues sé que me banquea Sigo en la barca, aunque suba la marea Aunque las cosas se vean feas Yo sé que ganaré Y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré Y que en mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme, yo sé que ganaré Pero yo sé que ganaré Y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré Y que en mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme, yo sé que ganaré Yo no me espanto Si me caigo me aguanto Descanto y me levanto Yo no me quedo atrás, yo me adelanto Cuando canto El que me inspira es el Espíritu Santo Por lo tanto Semilla buena que es lo que yo planto Y entre tanto Sigo, pues tengo que continuar Y donde está la gente de Argentina He peleado mis batallas He vencido a los gigantes Hoy prosigo hacia la meta Con mi jefe por delante Pero sé que falta mucho Territorio por ganar Que me esperan más gigantes Que tendré que derribar Pero yo sé que ganaré Y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré Y que mi sueño alcanzaré Y que va a pararme, yo sé que ganaré Yo ganaré Yo ganaré Y que al final yo llegaré Yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Y que va a pararme, yo sé que ganaré ¡Vamos a ver la mano arriba! Para mis amigos de España Que andan por ahí ¡Calito! En mi vida yo he tenido Momentos de tristeza y de felicidad Tiempo de abundancia y de necesidad Pero entiendo que me mía la capacidad Que lo que tengo es por su gracia y por su bondad He tenido que reír, he tenido que llorar He tenido que pedir perdón y perdonar Sé que es alta la montaña que tengo que escalar Y que falta mucho por andar Pero yo sé que ganaré Yo ganaré Y que al final yo llegaré Yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Yo ganaré Pero yo sé que ganaré Yo ganaré Y que al final yo llegaré Yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Y nadie va a pararme, yo sé que ganaré ¿Dónde están la gente de Argentina? ¿Hay gente de Chile? Por ahí está mi amigo Mati, ¿dónde está mi amigo Matías de Chile? ¿De dónde? Hay gente de España porque yo estaba hablando con ellos hace un ratito ¿De dónde más? ¿No hay gente de Puerto Rico por casualidad? ¿De México? El pastor Es una bendición realmente estar aquí Tengo algo que confesarle Tuvimos un pequeño, ¿cómo se llama? Percance Un pequeño problema El baterista Que se supone que viajara con nosotros Salía de Dallas, Texas Y no sé cuántos de ustedes Escucharon los tornados que hubo allá en Dallas Así que él no pudo llegar Pero es un muchacho muy responsable Mi baterista Jessica Araballo Anoche estuvo hasta las 3 de la mañana Grabando las baterías Para que hoy pudiéramos cantar Así que Lo que usted está escuchando Fue Jesse anoche Si le escucha que se marea un poquito Es porque estaba dormido Eran las 3 de la mañana Pero le doy gracias al Señor Por la vida de él Que fue muy responsable Y que Sabía Que teníamos un compromiso Con el Señor Y con ustedes aquí Lamentablemente No me pudo grabar todas las canciones Así que hay muchas canciones Que quizás voy a tener que hacer así Sin ritmo Pero ustedes me ayudan a cantarlas Hay canciones especiales Si alguien Me puede ayudar con esto Que no se oye Hay canciones muy especiales para mí Como por ejemplo Hay una que hice para este nuevo álbum Se llama Solo Tú Usted me puede ayudar con el coro Porque Ricardo Rodríguez Canta muy bonito Yo no canto como Ricardo Pero el coro es bien fácil Dice Tú, solo tú eres mi amigo En ti, Jesús, solo confío Oh, tú, solo tú entiendes Cuando estoy Tú, solo tú, Jesús Yo digo Ya me di cuenta que el concepto que tenía De lo que es ser un amigo Lo tenía errado Ya se ha marchado No es el que viene Agarra y se lo que tiene Si espalda se apuñala Como te ha pasado Sino aquel que se mantiene Dispuesto a sacrificarse Que por siempre se queda a tu lado ¿Cómo estoy? Si me va mal Si tengo ganas De reír Si tengo ganas De llorar Que me ayudó a levantarme En momentos donde estuve atribulado ¿Quién fue el que extendió su mano Y no para señalar? ¿Quién me explica si no entiendo? ¿Quién me ayuda a caminar? Solo tú te has mantenido Y qué bueno que no me has abandonado Y el coro dice Tú, solo tú eres mi amigo Y en ti Jesús Solo confío Solo tú me entiendes Cuando estoy herido Tú, solo tú Jesús Y ese amigo llegó a mi vida justo a tiempo A ver cuántos me ayudan con esto Cántala conmigo dice Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio Con condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía Estoy en donde estoy Sé que no podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llame porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? El coro? ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? El coro? El coro? ¿Cómo dice el coro? Y que por culpa mía Ayúdame, tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando me sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo, reconozco que yo he sido un tonto y que me estaba hundiendo por mi actitud, pero ahora que te tengo cerca, me has librado de mi esclavitud, me doy cuenta que lo que tú has hecho, nadie en este mundo lo podía hacer, es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí, pues me ligaste con tu amor y tu poder. Y tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo, Y tantas veces que te rechacé, y tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, y cuando ya no quería vivir, Y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo, y cuando ya no quería vivir, Cuando pensaba que todo estaba acabado en mi vida, cuando pensaba que ya no había solución para mi matrimonio, para mi relación con mis hijos, El Señor entró en mi corazón, y hizo el milagro que yo siempre soñé, aun cuando todavía no había aceptado al Señor como mi Salvador, Recuerdo un día que oré, y le exclamé, y aunque no fue inmediatamente, al muy poco tiempo él respondió, porque él es así, y él llega justo a tiempo, ¿cuánto lo cree? Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, Cuando ya no quería vivir, y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo, Gracias Señor, dale un aplauso fuerte al Señor. Que se escuche fuerte para el Rey, que se escuche fuerte. ¿Cuántos están agradecidos del Señor realmente aquí? Hay tantas cosas por las que estar agradecido. Aún dentro de nuestras luchas, de nuestras batallas, hace una semana estuve en Perú con un amigo y me dijo, ¿Sabes qué? Cuando estás en las luchas, es que tienes que aprender a darle gracias al Señor. Y es difícil, no estoy diciendo que es fácil, es muy difícil. Pero ahí es donde el Señor prueba nuestra fe. Decirle al Señor gracias por la prueba es difícil. Pero él llega justo a tiempo. Justo cuando, quizás cuando tú pensabas que se había perdido todo, ahí llega el Señor. Amén. Y por esa razón, y por tantas cosas más que he vivido en mi vida, yo no sé tú. Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente. No importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque tenga enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás. Yo seguiré mirando pa'l frente, no importa lo que pase, voy a continuar. Aunque tenga enemigos que quieran pararme. Yo sigo triunfante, con mis pasos aplantes. Tengo con más fuerza que un mismo elefante. En esta carrera hay que ser presente delante. Y el que se resbala, que se resbala. No volver a trazos, lo que es lo importante. Yo tengo bien claro que mi premio está delante. Voy con pasos firmes, sigo bien campante. Y al que no le guste, yo que se me aguante. Sigo pa'lante. Yo no voy a virar. Sigo pa'lante. No me podrán parar. Sigo pa'lante. Voy enfocado en la meta y no vuelvo pa' atrás. Sigo pa'lante. Sigo pa'lante. Sigo pa'lante. Sigo enfocado, pues yo no vuelvo pa' atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. No importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque tenga enemigos que quieran pararme. Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás. Yo seguiré mirando pa'l frente. No importa lo que pase, voy a continuar. Aunque tenga enemigos que quieran parar. ¿Cómo dice el coro? Yo no vuelvo pa' atrás. Recuerdo que todo se lo daba. Recuerdo que todo se lo di. Mi vida. Pasión y sentimiento moría. Quiero vivir. Quiero vivir. Porque todo se lo daba. Mi mentira. Fallaste. Aunque tenga enemigos que quieran pararme. Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás. Yo seguiré mirando pa'l frente. No importa lo que pase, voy a continuar. Aunque tenga enemigos que quieran pararme. No vuelvo pa' atrás. No vuelvo pa' atrás. La gente que está en la parte de arriba, que se escucha el coro con fuerza, dice. No vuelvo pa' atrás. Los que están al lado de acá. Y todos con nosotros dicen. No vuelvo pa' atrás. Yo me voy pa'l cielo y en él me quedo. No vuelvo pa' atrás. Quieren que regrese, pero no puedo parar. No vuelvo pa' atrás. Yo sigo pa'lante y estoy seguro que... No vuelvo pa' atrás. Pues mejores cosas traeré el futuro, por eso... No vuelvo pa' atrás. Yo sigo pa'lante con confianza. No vuelvo pa' atrás. No pierdo mi fe ni mi esperanza, yo... No vuelvo pa' atrás. Estaba ciego, pero hoy lo he visto por eso... No vuelvo pa' atrás. Fue un hecho mejor cuando tiene escrito mi gente... No vuelvo pa' atrás. ¿Se cansaron? Yo creo que se cansaron. ¿Cuántos están listos para seguir? ¿No se escucha? Dile a la persona que está a tu lado que te dé espacio. Dile, dame espacio, que voy a correr. ¿Cuántos están listos para la carrera? Dice... Síguelo, 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 síguelo. Todo me ha impresionado, mis veces me han ensuciado con lodo Gente ha marcado, mi vida es de nido, desilusión Y muchos me han dado la espalda en diferentes ocasiones Pero he aprendido una cosa durante esta carrera Yo puedo tener victoria aunque me ponga barrera Yo simplemente camino y el concentrado en mi asunto Sigo mirando la meta, bien y el tocado en el futuro Serenito, tranquilito Yo le doy guerra cuando me arrodillo Si a ti te tiran con piedra y ladillo Quédate en baja, humilde y sencillo Siguelo, no te pares Siguelo, aunque respares Siguelo, sigue corriendo Tú puedes socio No te detengas, sigue adelante Siguelo, no te pares Siguelo, aunque respares Siguelo, sacúdete Siguelo, sigue corriendo Tú puedes socio, no te detengas Siguelo, sigo adelante La mensaje no lo deseas Aunque tú me que me escuche, no sé que extraña a mí lo que dice la gente Aunque parezca difícil, tienes que ser Siguelo, sigo adelante 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 Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. Un accidente ahí en la parte de atrás. Síguelo, síguelo. Para, 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 para. Se cayó el baterista. El baterista está tocando muy duro, quiere que le baje un poco. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a ver cuántos se acuerdan de esta. Yo siempre he dicho que, y no me canso de repetir, no te compliques la vida. ¿Cuántos quieren, cuántos quieren alcanzar gente para el Señor? ¿A cuántos les gusta predicar? Recuerda, la mejor manera de predicar el Evangelio no es solamente con palabras, es con tu vida, con tus actitudes, con tus testimonios. Por eso es importante que te decidas. ¿Dónde están los decididos aquí? ¡Ey! Espérate, espérate. Los decididos no se escuchan. Ahora sí. Ok. 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 Oye, si tú ves a uno de esos que yo le llamo a los anfitos por ahí, cantan este coro ahí, dando un codazo ahí, suavecito, sin que nadie se entere, dile. Decide, detente y agúzate, tú no puedes seguir. Y algaré, detente. Analiza, detente, examina, detente, ya no te muevas más, tranquilízate. Decide, detente y agúzate, tú no puedes seguir. Y algaré, detente, analiza, detente y examina, detente, ya no te muevas más, tranquilízate. Oye, Bartolo, o te peinas, o te hace rolo, dime, a ti te gusta el blanco o el rojo, reacciona, el tiempo de que tú cabras los ojos, mi hermano, y deje de cantar como el cojo. Tú te motivas, pero eso es por periodo, enviare ovejas y otra vez se quede el lobo. Rocky, perdona si con esto te incomodo, pero flow, allá arriba ya te tienen en remojo. Decide, detente y agúzate, detente. Tú no puedes seguir, algaré, detente, analiza, detente, y examina, detente, ya no te muevas más, tranquilízate, detente. Decide, detente y agúzate, detente. Tú no puedes seguir, algaré, detente, analiza, detente, y examina, detente, ya no te muevas más, tranquilízate, detente. Alerta roja, que por ahí andan los auxilios, los hoy están calientes, mañana es tranquilo. Perdónen si los vacíos, pero mañana van a estar pidiendo auxilio. Entran, salen, salen, entran, Realmente no saben dónde se encuentran. No tienen en cuenta que mientras ustedes experimentan, no saben a lo que enfrentan. Si hoy está frío y mañana caliente, socio, vas a confundir a la gente. Un día caliente y otro día frío. Si tú sigues así, vas a terminar el río. Si hoy está frío y mañana caliente, socio, vas a confundir a la gente. Un día caliente y otro día frío. Y te metiste en tremendo lío. Por eso. Decide, detente, y agúzate, detente. Analiza, detente, y examina, detente. Ya no te muevas más, tranquilízate. Decide, detente, y agúzate, detente. Tú no puedes seguir. Analiza, detente, y examina, detente. Ya no te muevas más, tranquilízate. Oye, el rey mundo, ¿cómo quieres rescatar al mundo? Si tú mismo no tienes mi rumbo. Esto es que predica un mensaje profundo. Entonces viene con la misma actitud del mundo. Deja que te explique. Quieres que el mundo se identifique. Tienes que vivir lo que predique. No te justifique cuando identifique. Simplemente cruza la vida y no te complique. No vuelvo con fuego, hoy me voy a pique. Que no vaya a ser que eso me descalifique. Siga haciendo música, que edifique. Y a través de ella que el Señor se glorifique. Decide, detente, y agúzate, detente. Analiza, detente, y examina, detente. Ya no te muevas más, tranquilízate. Decide, detente, y agúzate, detente. Tú no puedes seguir. Analiza, detente, y examina, detente. Ya no te muevas más, tranquilízate. Llévate los tiros. Ya no te muevas más, tranquilízate. Ya no te muevas más, tranquilízate. Vamos a ver. ¿Cuántos tienen flow aquí? ¿Cuántos tienen flow? ¿Cuántos tienen flow? Esta canción es una de mis favoritas. Hay que ver todo el mundo con su mano arriba, los que tienen el flow. El fluir del espíritu. Esa mano arriba, ahí dice. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy lo que yo traigo es flow. Hoy quien lo escucha, lo sube lo. Cuando yo ando con mi flow. Nadie me puede parar, soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow. Hoy quien lo escucha, lo sube lo. Yo cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Y batiendo tu radio con música que te llena, regresa funky y devuelta a la escena. Sube tu radio y ajustaste la antena, para que escuche como es que esto suena. Llámate, nena, a Orlando y a Kuka. Dile que traje música que busca. Traigo palabras que siempre penetran. Tú sabes que es más potente que una metra. Una metra. Una metra. Una metra. Como una explosión, hago la introducción de que está mi nueva producción. Ya yo te dije que pongas atención, papá. Llegó la bendición. Un nuevo caño que se abre otro capítulo. Yo sigo siendo aquel mismo discípulo. Llama a la radio y pide lo que traje ahora, para que lo pongan en la emisora, porque hoy lo que yo traigo es flow. Oye, no escucha, yo súbelo. Yo, cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar. Soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow. Oye, no escucha, yo súbelo. Yo, cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar. Soy más que vencedor. Ya todos saben que en esto tenemos el swing. Música heavy, pero con letras clean. Yo no peleo porque esto no es un ring. No me olvido que la gloria es para el king. Tiro a la mía, ya tú sabes. Directamente desde Funky Town. A los que hablan que no se les esperen. O paso, no se les esperen. Yo me pregunto por qué es que no entienden. Si tengo éxito se me sorprenden. Yo me pregunto por qué no comprenden. Que aquí los que vencen no son los que venden. Son los que ganan vida. Son los que buscan al mar. Los que pagan el precio. Y mantienen su alma. Son los que ponen su mirada en las cosas de arriba. Todo funciona cuando la fe se activa. Hoy lo que yo traigo es flow. Oye, no escúchalo, súbelo. Yo, cuando yo ando con mi flow. Nadie me puede parar. Soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow. Oye, no escúchalo, súbelo. Yo, cuando yo ando con mi flow. Nadie me puede parar. Soy más que vencedor. ¿Dónde están los varones vencedores de aquí que se escuchen? Los varones vencedores no se escuchan. ¿Dónde están? Y las mujeres victoriosas. Hoy lo que yo traigo es flow. Cuando yo ando con mi flow. Hoy lo que yo traigo es flow. Cuando yo ando con mi flow. Nadie me puede parar. Soy más que vencedor. Vamos a ver. Ella se mira en el espejo, se maquilla, como cree que debe hacer. Se prepara su escote y su ropa corta para que puedan ver su piel. Ella quiere mostrarle a todo el mundo sus atributos de mujer. Porque ella entiende que es bella, como una estrella, eso es lo que quiere ser. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Ella se viste exótica, quiere que le den óptica. Vive en el mundo de la vida plástica. Le gusta mucho la onda lunática. Casi no come, parece anoréxica. Se quiere ver como actriz de película, como la de la revista de farándula. Dice que está, parece que es cosa ridícula, porque la vanidad es su brújula. Ella se tira la calle con su tumbao, provocando a los hombres que le pasan por el lado. La perusita, ten mucho cuidado que los lobos andan disfrazados. Pero ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Que ella le guste el jangueo en la vista. Que los hombres la miren y se quede en pico. Después le vienen con la larga monga apostando. ¿Quién se queda con la mamizonga? Están planeando tener un encuentro, sin importarles qué tiene por dentro. Así la usan sin remordimiento, no piensan en sus sentimientos. Le digo que hay un hombre que la ama, que cada noche la ve llorando en su cama. El que siempre la ha tratado como una dama, que no importa su pasado y nunca le reclama. Pero ella dice que no le interesa. Mueve la cabeza, enciende un cigarro y se para de la mesa. Ha rechazado el que la ve con grandeza y como princesa. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el como se devuelta. Cuando ella camine, quiere ser el centro de atracción. Pues ella quiere que la miren, que la miren, quiere llamarle atención Que el coco se dé vuelta cuando ella camine, quiere ser el centro de atracción Al pasar los años hoy todo ha cambiado, es que la edad ahora se le vino encima Su rostro demuestra que el tiempo ha pasado, esto no provoca lo mismo cuando camina Todo el mundo piensa que ella aún desea que le den un poco de atención Pero lo que busca es que la gente vea lo que tiene en su corazón Porque la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda en el corazón Ahí es donde está escondida la verdadera belleza ¿Cuántas mujeres quieren ser respetadas y honradas por el hombre aquí? Vamos a ver Pues ¿sabes qué? Eso tiene que empezar porque Dios te ama no por lo que se ve por fuera Sino por lo que está dentro de ti Y no está mal que te miren, pero es mucho mejor que te admiren por lo que verdaderamente eres Y tú eres una hija de Dios, una princesa de Dios Y Dios te ama como tú eres, no tienes que cambiar nada No permitas que nadie te obligue a cambiar nada Acéptate como eres, porque Dios te ama como eres Una vez escuché un refrán que dice El corazón de una mujer debe estar tan profundamente escondido en Dios Que el hombre que quiera encontrarla a ella, primero tenga que buscarlo a él Así que valorízate ¿Dónde están las mujeres valiosas y hermosas para el Señor? Tú no tienes que hacer lo que el mundo dice que haga La belleza exterior, como yo digo, se va con el tiempo Pero cuando tú cuidas tu interior, tu corazón Que es lo que Dios ama, que es lo que Dios más cuida Eso te engrandece cada día más Amén ¿Dónde están las mujeres creadas con propósito para el Señor? Y los varones creados con propósito Hay una canción que esta tarde, no sé cuántos estuvieron en la charla que tuvimos Hay una canción que para mi vida es muy especial Siempre que vengo, aunque sea un pedacito, la hago Que se llama Me Están Matando ¿Cuántos? Mucho Yo creo que la mayoría de ustedes conoce la historia de esa canción Pero esa canción, yo siempre digo que me llevó a entender algo Me confirmó algo que yo necesitaba saber en mi vida Algo muy importante Después de haber escrito la canción, mi mamá, ustedes saben Le confesó a mi esposa que yo intento abortarme a mí antes de yo nacer Yo no sabía eso cuando escribí la canción, se lo digo delante del Señor Pero Dios lo sabía y Él quería de alguna manera mostrármelo Y a través de un sueño Tuve esa imagen y escribí una canción Y cuando mi mamá confesó Que cuando ella quedó embarazada Ella estaba teniendo muchos problemas con mi papá De hecho terminaron divorciándose La relación no estaba funcionando Pero yo digo Yo no estaba en los planes de mi mamá Pero siempre estaba en los planes de Dios Y jamás me voy a cansar de decirlo Porque hoy más que nunca lo creo Y yo sé que no soy yo solamente Sino cada uno de los que estamos aquí Quizás tú no estabas en los planes de tus padres Pero siempre habías estado en los planes de tus padres Él te había Él te había cuidado desde el vientre de tu madre Cuando yo conocí eso Yo entendí que estamos llamados Hoy es un día especial En el mundo entero se celebra O se recuerda algo Muy especial para nosotros como creyentes Pero yo creo que el sacrificio de Jesús Fue mucho más que simplemente Coleccionarte en una iglesia Sino que el Señor quiere usarte Jesús no quiere que tú te quedes Entre cuatro paredes Y te alimentes Y te olvides que allá afuera Hay gente que necesita escuchar de Él Y mucha gente allá afuera Va a escuchar de Él Si tú le hablas No pierdas la oportunidad De en cada instante que puedas Compartirle al Señor Compartirle al Señor Con alguien que se te acerque Como yo siempre digo A alguien quizás tiene temor de acercarse a Dios Yo le digo Dios no quiere que tú cambies Para acercarte a Él Él quiere que tú te acerques a Él Para que Él sea quien te cambie Pero no dejes de hablarle Acércate a la gente Habla Yo cuando entendí Que había sido creado con propósito Entendí eso y escribí O grabé una canción Para este álbum Contestándole al Señor Y diciéndole Señor Enme aquí Y la vamos a hacer un poco diferente ¿Cuántos están dispuestos A hacer algo para el Señor aquí? Dice Desde que estaba en el vientre Me estabas formando Para este tiempo Tú me estabas preparando Llegaste justo a tiempo A rescatar mi vida Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas Redivido me decía Fui marcado y elegido El primer hijo varón De mi padre fue concebido Willy González De nombre y apellido Pero arriba le pusieron La marca redivido Era un tres de junio Y su madre sonreía Al ver a su padre Que en sus brazos lo tenía Para Él Era la primera vez Que lo veía Pero el Todopoderoso Ya le conocía Sus padres no sabían Cuál era su destino Y por tal razón No le instruyeron En el camino Eso trajo como consecuencia La desobediencia Se convirtió en rebelde Desde su suadestencia Y cuando todo Parecía perdido Cuando creía Que su vida No tenía sentido Lo alcanzaste Lo libraste Y le diste tu presencia Y descubrió La verdadera razón De su existencia Porque desde que estaba En el vientre Me estabas formando Llegaste Para este tiempo Tú me estabas preparando Llegaste Llegaste justo a tiempo A rescatar mi vida Ahora solo quiero Hacer lo que tú Me dices Y yo le contesté Al Señor En la isla del encanto La isla del cordero Nació un niño elegido Para ser un mensajero Por voluntad de Dios Fue un 23 de enero Con un certificado Que decía Luis Marrero No estaba planeado Lo de mi nacimiento Posiblemente mami No tenía conocimiento Que en el hospital Yo era un simple alumbramiento Pero en el cielo Yo era todo un acontecimiento Aunque a mi falta De discernimiento Me llegó al camino estrecho Y en mi crecimiento Conocí la maldad El dolor Y el sufrimiento Y me hundía en el fango Sin entendimiento Pero justo a tiempo Ahí me rescataste Y mi verdadera identidad Me revelaste Como barro al alfarero Que en tus manos Me tomaste Para terminar La obra que empezaste Y desde que estaba En el vientre Me estabas formando Para ese tiempo Tú me estabas preparando Llegaste justo a tiempo A rescatar mi vida Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas Cántala con nosotros Que se escuchen Desde que estaba En el vientre Me estabas formando Llegaste justo a tiempo Tú me estabas preparando Llegaste justo a tiempo A rescatar mi vida Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas Desde que estaba En el vientre Me estabas formando Para ese tiempo Tú me estabas preparando Llegaste justo a tiempo Para rescatar mi vida Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas ¿Cuántos pueden decirle al Señor Enme aquí Señor? ¿Cuántos quieren ser usados Por el Señor? Déjame ver las manos arriba De los que quieren ser usados Por el Señor Como decía esta tarde Es importante que tú entiendas Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Entre lo que Escuché una vez un pastor Hablar de la diferencia Entre lo que es prominente Y lo que es significante El que tú veas Una cosa muy grande No significa que es Significante para Dios Quizás La gente piensa Que para servir al Señor O para hacer algo Para Dios Tienen que subirse a la tarima Y que haya miles de personas Al frente de ellos Y piensan que esa es la forma De hacer cosas grandes Para Dios Pero El Señor Eso no fue lo que nos dijo El Dios Lo que hagamos por uno de sus pequeños Lo estamos haciendo por Él Por más pequeña que sea Lo que tú hagas Si lo haces con el corazón De agradarlo a Él Eso es grande en el cielo Eso es grande para Dios Y es valioso para Él Yo decía esta tarde Mi papá Él se molesta conmigo Cuando yo lo uso de ejemplo Pero mi papá Tiene una nariz prominente Cuando lo miro a la cara Eso es lo primero que le veo Pero Aunque es lo primero Que se le ve a mi papá En la cara No es lo más importante Para él poder respirar Quizás él puede tener Un accidente Y pierde su nariz Como quiera sigue respirando De alguna forma Pero hay algo Que yo no puedo ver Que sí es significante Y son los pulmones Que están dentro de él ¿Me entiendes? Y así somos nosotros Quizás tú Quisieras Subirte a un tarima Porque quieres hacer Lo que es para Dios Pero eso no siempre Es lo más grande Como decías Si tú te atreves A decirle al Señor Señor Quiero que me uses No importa En lo que sea Entiendo que soy Creado con un propósito Y quiero ser útil En tus manos ¿Cuántos se atreven A decir eso? Yo quiero Pero no quiero Que lo haga por emoción Yo quiero que lo haga Por convicción Yo decía Que hay mucha gente Que hoy día Está emocionada Con el Señor Pero Dios no quiere Gente emocionada El Señor Quiere gente apasionada Por él ¿Cuántos están Apasionados por el Señor? ¿Cuántos quieren Ser usados por él? Deja esta oración Conmigo Señor Jesús Me entrego En tus manos Te doy gracias Por el sacrificio Que hiciste Por mí En este día Yo te entrego Mi mente Para que tú Pienses por ella Te entrego Mis oídos Para poder Escuchar tu voz Te entrego Mis ojos Para poder Ver lo que tú Es Te entrego Mi boca Para que tú Hables a través De él Usa mis labios Para tocar A otros Que necesitan Ser libres Y por último Te entrego Mi corazón Para que tú Ames A través De él Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Dale un aplauso Fuerte al Señor Dáselo fuerte Dáselo fuerte El Señor El Señor Me dio el privilegio Este año De escribir un libro Hay veces que Uno tiene tantas Cosas que decir Y no las puede decir En las canciones Y jamás pensé Que el libro Se iba a convertir En lo que se convirtió Es algo Muy personal Abrí mi corazón Como creo que nunca Había hecho Dije cosas que pensé Que nunca iba a decir Que después que las dije Dije Señor Pero creo que era importante Para mi vida Creo que era importante Para la Para mi familia Hablé de cosas Que nos trajeron Recuerdos Que nos hicieron Llorar Pero también Nos hizo ver Y nos dimos cuenta Del gran milagro Que el Señor Ha hecho En nuestra vida Y lo agradecido Que estamos Por lo que hizo Así que Es un libro Muy especial Para mi Se llama De ahora en adelante Y es algo Que habla de mi proceso Yo estuve Hace unos años Atrás Aún dentro Del ministerio Vivía Mi vida Se convirtió En una rutina Hay veces que Por eso es que decía Que Dios está buscando Gente apasionada Y no emocionada Porque hay veces Que te emocionas Hacen las cosas Y cuando se te va La emoción Ya Pero cuando tú Eres apasionado No importa las circunstancias No importa las pruebas Que vengan Sigues haciendo las cosas Porque sabes Que las estás haciendo Para Él Y yo tuve que Hacer un reset En mi vida Ese reset empezó En mi corazón Y se transformó En muchas áreas De mi vida Y era importante Un reset Es resetear Es empezar Desde cero A veces doloroso Pero era importante En el proceso De grabar Un reset Pasaron tantas cosas Lo veía Tan difícil Tan imposible Pero Dios Se encargó De conseguir Gente que Que no solamente Sembraran en nosotros Para poder hacer La producción Sino que Sembraran en nosotros Un testimonio Su vida Y una palabra Que nos siguiera Motivando Y todavía Todavía sigo Recibiendo palabras De parte De esas personas Que están por ahí Y también De Argentina Tengo un amigo Miguel Que quería saludar A él A su esposa Y a sus hijos Que los amo mucho Gracias Gracias por Gracias por Dejarte usar Realmente Eres especial Para mí Para mi esposa Te bendiga mucho Nunca te lo había dicho Gracias A mis amigos Carlos Adriana Su hijo Carrito Que lo quiero tanto Tú no sabes Cuanto te quiero Y recuerda Dios también Te quiere usar Y por ahí Matías Que se me perdió ¿Dónde está Matías? Matías Yo te dije Que te iba a llamar Rápido Que nos tenemos Que ir Ven acá Matías Este niño Que está aquí Así chiquito Como usted lo ve Me ha dado Grandes lecciones En los años Que yo Conociendo El primer día Fue cuando fuimos A su casa Que empezó a orar Por los musiqueros De Funky Le decía Los musiqueros Y Ya son Tres años O más Que lo conozco Lo he visto Crecer Lo quiero muchísimo Un niño muy especial Para mí Para mi esposa Él ha estado Hasta en mi casa Se ha quedado Un tiempo en mi casa Él y su hermano Y son Una familia muy especial Para mí Quería que lo conocieran A Matías Para cuando lo vean Me le debo un abrazo En ese proceso El Señor me hizo ver Que yo no puedo cambiar El pasado En el camino Se cometen errores Y siempre vas a cometer errores Pero si te enfocas En los errores Que cometiste Quizás te vas a quedar Estancado Y no vas a querer Hacer nada Porque te sientes Demasiado Que quizás Haber causado Triste Pero Tienes que levantarte Y decir ¿Sabes qué? Hoy me levanté Pensando en lo que No hice ayer En las oportunidades Que dejé pasar Y me di cuenta Que lo importante No es lo que no hice Sino lo que voy a hacer De ahora En adelante Ya no me preocupa Donde estaba Ni lo que hice Hoy solo miro Para donde voy Donde están Mirando El hoy Aquí Lo que están mirando Hoy Dicen Hoy Caminaré distinto Rumbo a una nueva escena Rumbo a una nueva escena Dirigiré mis pasos Donde valga la pena Y seguiré a quien le dicen Y los que no dicen Y los que no dicen la verdad Descubrí cuál es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es el amigo Que dio su vida para yo vivir Y aquí estoy Y aquí estoy hoy Hoy Tengo poder Tengo la luz Tengo un nuevo día Tengo una nueva dirección Tengo sabiduría Mejor que nunca Soy consciente De dónde estoy Hoy Hoy Una nueva dirección En mí se está construyendo Se ha quitado el velo De mis ojos Por eso entiendo Ahora en vez de quitar Lo ajeno Mi vida Doy Hoy Hoy ya sé Quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cuál es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es el amigo Que dio su vida para yo vivir Y aquí estoy hoy Hoy No sé lo que ha pasado en ti Pero escucha bien lo que ha sucedido en mí Ayer estuve muerto Pero estoy aquí Y por el que levanta puertos Fue que vencí Y ya resolví Sin economía de maldante Ahora no hay diablitos Que me meten guantes De palante Con guadirina en mi nevera Sin espera Esto sí es vida verdadera Hoy de la ayer Ya no quiero saber Cuando estaba el garete Cuando no era fiel Cuando pensaba que mi vida No podía vencer Cuando creía que ya nada Se podía hacer Hoy Ataco, regreso Y de la manga me la saco Y me tiran con la aca Con palabras de los opacos Llama con el flaco De ayer ya no soy Comencé a ser un gigante Y ese día es hoy ¿Y dónde están los gigantes Del Señor aquí? No importa lo que diga Tu pasado Eres un gigante Para el Rey ¿Dónde está la gente Creada con propósito Y destino aquí? Que se escuche Hoy ya sé Cuál es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí Cuál es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé Cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubrí Cuál es el amigo Que dio su vida Para yo vivir Y aquí estoy Que el Señor me lo bendiga Que se escuche Para el Rey Vamos a ponernos de pie Darle un aplauso fuerte al Señor ¿Cuánto han disfrutado esta noche? Junto a Funky Junto a Danilo Y todo lo que el Señor nos regaló En esta noche ¿Cuántos quieren volver mañana Y escuchar palabra Y escuchar a Les Campos mañana? Bueno Mañana comenzamos a las 9 En punto Les pedimos ahora Que por favor salgan Con mucho cuidado Descansen Que el Señor les bendiga mucho Mañana va a ser un gran día En este tercer día De este Congreso Córdoba 2012 Hasta mañana Hasta mañana Que el Señor les bendiga A las 9 de la mañana Comenzamos Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias. 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 Continuamos desde aquí, desde el estudio mayor del Estadio Superdomo Orfeo. Estamos transmitiendo todo lo que está aconteciendo aquí en el estadio, en este Congreso Internacional de Jóvenes. ¡Qué concierto que hemos tenido, chicas! Impresionante este congreso. Pame, ¿cómo lo ha vivido usted? Eso, impresionante. La verdad que lo hemos pasado muy, pero muy bien. Un concierto espectacular, el que nos brindó el señor Funky en el día de hoy. Y allí, bueno, todas las ganas, todas las fuerzas, siempre deja todo sobre el escenario. Vidas rendidas a los pies de Dios también en el día de hoy. Así que estamos tan contentos y agradecidos con todo lo que está aconteciendo a lo largo de este Congreso Internacional de Jóvenes. Es el segundo día, el que estamos celebrando en el día de hoy. Y claro, nos queda mucho por delante. Nos queda para compartir el día de mañana, mañana sábado. El día domingo también estaremos compartiendo aquí esto que es el Congreso Internacional de Jóvenes. Con un lema extraordinario, vamos a hacer la diferencia. Así que estamos agradecidos con Dios por todo lo que está pasando y aconteciendo aquí en el Estadio Superdomo Orfeo. No solamente aquí, sino a través de la web, a través de nuestra página web. ¿No es cierto, Pamé? A través de www.citaconlavida.com.ar. A ver, la reiteramos, es www.citaconlavida.com.ar. Allí es nuestra página web. También se pueden comunicar con nosotros. Hay otras vías de comunicación alternativas. Para eso las voy a dejar a mis compañeras, a Celia, Isabel. Adelante ustedes, chicas. Sí, también lo pueden hacer a través de Facebook. Nos encuentran en Congreso de Jóvenes. Allí a través de la red social también estamos. Y a través de Twitter también nos pueden seguir en Congreso de Jóvenes. Allí también nos encuentran y nos dejan su saludo y nos cuentan desde dónde nos están escuchando. Así es. La verdad que una alegría. Acaba de finalizar el Congreso del señor Luis Marrero, más conocido como Funky. El concierto. Sí, el concierto. Así es. La verdad que impresionante ver la gente, los niños, allí todos juntos, celebrando, celebrando el nombre de nuestro Dios. Y la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. El privilegio que tenemos de poder disfrutar. ¿Está contenta usted? Mire, ¿qué más le puedo decir? Estoy muy contenta. Se la ve radiante ahí. Saltó mucho, Celia. Eso la vi. Bueno, hemos estado disfrutando. La verdad que impresionante. Así es que mañana recordarles que estará Imago Day y también estará el pastor Fernando Carníbal. Así que seguramente todavía queda mucho por disfrutar de este congreso donde vamos a hacer la diferencia. Así es, también nos va a acompañar el pastor Sergio Velar, el pastor Carlini, Renuevo, el pastor Abraham Pérez. Hay mucho todavía para mañana y por supuesto el concierto con Alex Campos. Guau, va a estar imperdible, ¿eh? Así es que invitarle a toda la gente que nos está viendo en Buchardo 865, que se vengan con los amigos, con los familiares, a disfrutar este evento, mega evento diríamos, que Dios propone hoy por hoy para nosotros. Claro que sí. Volvemos aquí porque Pamela tiene toda la información para lo que va a ocurrir en el día de mañana, Pamela. Sí, mañana comenzamos a partir de las 8 y media, así que te esperamos a través de la 96.9, a través de www.citaconlavida.com.ar para desde tempranito ir sabiendo todo lo que va a pasar para comenzar con todo el tercer día ya del Congreso Internacional de Jóvenes. El tercer día, Pamela me dijo, ¿a qué hora entonces? A las 8 y media. 8 y media de la mañana, Pamela se va a levantar, ¿no? Le va a costar un poco. Yo voy a ver, nada, así me voy a levantar. Nos vamos a levantar, claro que sí, vamos a estar compartiendo junto a todos ustedes lo que será la tercera jornada, Pamela, mañana, ¿no? Tercera jornada, vamos a ver qué tiene el señor para nosotros, porque hoy realmente nos ha sorprendido y mañana seguro que va a ser así también. Seguro que va a ser así también en el día de mañana. Hasta aquí, Pamela, está siendo bendecida usted, ¿no? Sí, por supuesto. Y vamos a esperar mucho más, así que guárdese un lugarcito más, Pamela, no sé, guarde algo más para seguir recibiendo la bendición de Dios. Y usted que está en la sintonía de la 96.9 también. Aquellos que están en la iglesia Cita con la Vida, un gran saludo para todos ustedes, porque se ha montado, como lo venimos diciendo a lo largo de la transmisión, una pantalla gigante. Y miles de personas también pueden seguir el Congreso a través de esa pantalla que ha sido instalada en las instalaciones de Buchardo 865, el Auditorio Mayor de Cita con la Vida. Celia, Isabel, ¿nos despedimos? Sí, antes queríamos saludar a los países que nos estuvieron acompañando en esta noche, a República Dominicana, a Puerto Rico, a El Salvador, a Haití, a Panamá, a Portugal, al Reino Unido, a algunos de los países que nos han acompañado también a través de la página oficial en www.citaconlavida.com.ar. También saludamos a Suiza, Honduras, Francia, Noruega, Australia, Cuba, Suecia, República Checa, Alemania, que más por aquí dicen, Alegria, India, Nicaragua. Un saludo grande para todos aquellos que nos ven a través de www.citaconlavida.com.ar y seguramente que estaremos reencontrándonos. Mañana, claro que sí, mañana. También a Cuba, leí allí que también nos están sintonizando, así que un saludo, un gran saludo para todos. Por aquí me dicen que mañana la gran película en estreno, así que todos a estar listos para disfrutar. Muy bien, Pame. Sí, antes de despedirnos, vamos a hacer contacto nuevamente con el móvil a cargo de José María. A ver, José, ¿nos estás escuchando? ¿No lo tenemos a José? Bueno, ahí se debe estar ubicándolo. Espero que no se lo haya llevado la gente por delante, ¿no? Porque la gente ya está saliendo, desconcentrando del Estadio Superdomo Orfeo en el día de hoy. Nosotros, una vez más, Pame, les recordamos a todos, mañana la gran apertura. Vamos a estar transmitiendo desde muy temprano, ¿no? Desde muy temprano, a las 8 y media, ya van a poder tener toda la información. Vamos a poder estar ahí con la previa del tercer día. Claro, transmitiendo todo lo que está pasando aquí en el Estadio Superdomo Orfeo. José María, ¿estás por allí? ¿No? ¿No estamos? A ver, a ver, a ver. José, ¿nos escuchás? No, nos escucha, Pame. ¿Qué hacemos, Pame? Ahí vamos, ¿eh? Y nos despedimos. Bueno, estábamos tratando de hacer un móvil con José María en el día de hoy, para que nos pinte un poquito el panorama de todo lo que está aconteciendo. Pero, bueno, mucha gente está saliendo del Estadio Superdomo Orfeo. Han celebrado, han disfrutado, nos hemos capacitado, Pame, en el día de hoy, ¿no? Hemos aprendido mucho, tenemos mucho por aplicar ahora cuando se termine todo esto, porque ahí está la cuestión, que ahora recibimos mucho. Esa es la parte más importante, ¿no? Aplicarlo ahora, ponerlo en práctica. Claro. Nos cuesta a veces. Sí, pero bueno, con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Exactamente, con la ayuda del Señor lo lograremos. Muy bien, hasta aquí, así nos acompañamos, ha sido un gusto acompañarlos a cada uno de ustedes. Como siempre, y como bien decía Pamela anteriormente, mañana a las 8 y media de la mañana, volvemos a estar en transmisión, llevándoles y acercándoles todo lo que está aconteciendo en el tercer día del Congreso Internacional de Jóvenes. Pame, nos vamos. Nos vamos hasta mañana, entonces, si Dios quiere que descanses, descansé bien, porque mañana otro día largo, pero va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Que tengas un excelente final de jornada, que Dios te bendiga mucho. Chau.